La misericordia le dije al Señor, lo volteé a ver, y no me decía nada del Padre. Y seguimos caminando, y me dijo, lee la siguiente, y decía el evangelista, que yo podía ver muchos hombres y mujeres que estaban en ese lugar, que yo podía ver una visión, podía ver una visión, donde estaba ese evangelista predicando, en una campaña, era como de aproximadamente unos 28, 29 años, en un parón. Entonces él acabó de predicar, y se bajó de predicar, y se fue atrás, atrás de donde pone, entonces atrás iba siguiendo el pastor de la que organizó esa campaña. Y entonces ese evangelista le exigía las ofrendas, le estaba exigiendo las ofrendas a ese pastor. Dice, tú me tienes que dar, tú me tienes que dar, los tres días que yo vine, tú me tienes que dar esas ofrendas, porque a mí me corresponden. Entonces escuché la voz del Señor, que me dijo, dice, hija mía, dice, las ofrendas no se exigen, las ofrendas no se exigen, hija mía, cuando uno hace las cosas por amor a mí. Yo soy el que toca el corazón, me decía el Señor. Cuando yo, cuando estas personas hacen las cosas de corazón, yo soy el que toca el corazón de las personas, y yo soy el que doy el dinero, me decía el Señor. Y como lo vi que inmediatamente, su alma de ese cuerpo salió, y descendió y cayó en esa cárcel. Y entonces empezó a gritarle, y estaba diciendo al Padre, Señor, ten misericordia de mí. Decía ten misericordia, y empezaron a gritarle todos. Y decía al Señor, ten misericordia de mí, le decía a las almas. ¡Ay, mi corazón!